Bienvenidos todos sean a un nuevo video de música. Hoy hablaremos de un niño idiota, o sea no en mala onda, de hecho el mismo se lo dijo. Hola Karen Arely, te amo y nunca me olvides porque yo te amo y no te voy a dejar, yo te amo. Fui un idiota y te perdí pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota y te perdí pero te amo, no me dejes, en serio te amo. Ah, como recordar esa época cuando estás enamorado por primera vez, todo es bonito. Yo creo que te enamoras a esa edad porque te hace falta el cariño de tu mamá, o porque eres muy precoz, o porque quizás sea tu alma gemelita, puede ser también. En fin, este fue el video del día de hoy. Próximo video será claro de música, esto pues para ya acabar con esta historia. Según las reglas de este canal, llegando a música 100 se acaba este flow. Y que mejor que al mal paso darle prisa. El siguiente video será el Música 31 y se hablará del fentanilo, así que no se lo pierdan. Bye, bye. Voz de las empresas, consejo de la comunicación. De hecho ya está arriba, o sea, si tú le buscas así como, como Música 31, di no al fentanilo, lo vas a buscar. Se subió este mismo día, está aquí en la descripción para que lo cheques, yeala que yea. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye, bye.